hola y te doy la bienvenida a este nuevo capítulo de autoestima para tu vida esta serie de podcast y de episodios que estoy segura de que transforman poco a poco tu realidad ya sabes como siempre te lo he dicho cuando dedicamos nuestro cerebro nuestra mente nuestra vida a escuchar por lo menos cuatro días de información de bienestar e información nueva lo que ocurre dentro de nosotros es que se crean y se conectan nuevas redes neuronales que nos permiten percibir la vida desde otro punto de vista vamos a hablar hoy de cómo dejar a alguien que no te quiere una pregunta que me han hecho muchísimo y que pensé que era una pregunta de la cual se podían desglosar muchísimos otros factores y aspectos de nuestras relaciones con nosotros mismos y con nuestra pareja por eso creo que es pertinente comenzar con un concepto una cosita que te voy a enseñar y se llama sistema reticular activo eso significa que los seres humanos no vemos con los ojos sino que vemos con nuestra mente te pongo un ejemplo cuando los otros supongamos que tú y yo vamos a un paseo a ese paseo cada una cada uno lleva su cámara entonces vamos durante un fin de semana y yo me dedico a tomarle fotos a los pajaritos al cielo súper despejado a las montañas a cómo van las olas del mar el atardecer y también me tomo fotos a mí misma con una sonrisa en la cara y le tomo fotos a gente feliz y pero también estás tú y tú le tomas fotos más bien al caimán que se comió una paloma tú le tomas fotos de pronto a la montaña en la parte donde está cayéndose o quizá le tomas fotos no al atardecer sino a la lluvia entonces si te das cuenta cada uno tuvo el mismo paseo la misma cámara pero tomó fotos diferentes porque como seres humanos tenemos la misma vida pero no la percibimos de la misma forma porque cada uno ve con los ojos de su verdad y de su sistema de creencias que está alojado en nuestro subconsciente por eso es que vemos con la mente y no con los ojos y en ese sentido y hablando del sistema reticular activo lo que nos ocurre es que por más que queramos hacer cambios y transformaciones en nuestra realidad y hacer eso dejar a alguien que nos quiere que pensamos que no nos quiere no resulta tan fácil porque nuestra mente siempre quiere mantenernos en la misma zona de comodidad en la que preferimos estar con esa persona que no nos quiere que estar solos y ver qué es lo que hay en esa soledad la mente dice lo que conocemos puede que sea malo puede que sea bueno pero es lo que conocemos entonces esto puede ser lo que nos genere tranquilidad pero si salimos de aquí por más de que estemos sufriendo no sabemos qué es lo que viene no sabemos a qué es lo que nos vamos a enfrentar por lo tanto desde tu mente que es de donde creas tu vida ya hay un miedo oculto de no dar un paso hacia un lugar donde no has estado entonces lo primero cuando nos preguntamos y me preguntan a mi majo cómo dejo a alguien que no me quiere métete también a ti piensa que tú dentro de ti hay dos personas y que tienes una relación con esa otra persona entonces si quizás estás soltera o soltero pregúntate si te quieres a ti misma o a ti mismo realmente te quieres entonces uno cómo sabe que se quiere porque uno trata de encontrar en medio de toda su conversación diaria con uno mismo pensamientos que le generen bienestar entonces en la medida en que uno crea y alimenta más pensamientos que le genera bienestar uno se quiere más entonces en la medida en que tú organizes mejor la conversación que tienes contigo en esa medida sabrás qué tanto amor te tienes entonces si la respuesta es que te quieres perfecto y sigue haciéndolo porque es un camino es exponencial lo vamos haciendo cada vez más pero si la respuesta es que no te quieres entonces la pregunta de este podcast de este episodio es cómo dejarte a ti cuando no te quieres cómo dejar esa relación que tienes contigo partiendo de la base de que no te quieres a ti misma o a ti mismo por eso creo que cada una de las palabras que a continuación te voy a decir van a penetrar tu subconsciente van a establecer nuevas percepciones de tu realidad y van a hacer que te adentres en un mundo en el que la prioridad seas tú y no tú como un cuerpo físico o como una persona que tiene un trabajo que tiene una pareja sino como una persona que tiene alma y que esa alma vino a este mundo a aprender y que más allá de todos los significados que le está poniendo a su alrededor y a sus experiencias hay algo que se llama hay algo que se llama maestría de la vida y son aprendizajes que nos presenta esta vida que nos tocó vivir a través de las experiencias que nos pone para que crezcamos porque recuerda que la vida nunca te va a poner algo para que detenga tu crecimiento no por eso siempre nos estamos retando porque la vida siempre quiere que crezcamos hacia un nivel mucho más alto en nuestra realidad eso es lo que quiere la vida para nosotros entonces si tú te preguntas ¿cómo dejarme a mí cuando no me quiero? ¿cómo dejarme a mí? ¿cómo dejar a esa persona que está dentro de mí con la que no tengo una buena relación? ¿o cómo dejar a alguien que no me quiere? la primera respuesta que te doy es no tratando de hacerlo cuando nos obsesionamos con olvidar una persona con amarnos más con estar mejor cuando nos obsesionamos con un resultado lo que ocurre es que nunca pasa ¿cierto? porque dependemos de ese resultado para ser felices y eso es expectativa y eso es inconsciencia y como te digo la vida no te va a dar una experiencia que detenga tu crecimiento entonces en el momento en el que tú si por ejemplo tú me dices no majo yo lo que quiero y sueño es tener un cuerpo mejor porque así voy a ser más segura de mí misma la vida no te da el cuerpo mejor de inmediato porque cuando te lo dé ya no creciste más mentalmente es como que ya te conformaste con que ya tienes el cuerpo entonces ya ok ya está ahí después pides otra cosa pero no aprendiste la lección que había detrás del no tener el cuerpo que querías que la lección quizás es aceptarte entonces si te está tocando pasar por una relación en la que no tienes una buena situación con la persona y tú crees que la persona no te quiere es muy importante que entiendas que aferrarte a no quererlo o a dejarlo o a dejarla va a hacer que menos lo hagas la palabra clave aquí es normalizar normaliza que tienes una vida que tienes este cuerpo y que a través de esta situación que te tocó vivir apareció una persona a través de una experiencia que te está mostrando algo y que necesitas esta experiencia para avanzar y que si no la aprendes y que si yo te doy un botón y tú la borras enseguida lo que va a pasar es que la vida te la va a poner mucho más adelante a través quizá de otra persona o de la misma para que la aprendas por eso es que a veces se nos repiten las mismas experiencias en nuestra vida no solo en las relaciones sino también con el dinero con el trabajo con jefes con la salud ¿por qué se te repite tanto una misma experiencia? porque todavía no has aprendido la lección que hay detrás de ella y cómo descubrimos cuál es la lección que hay detrás de ella observando qué es lo que pasa cuáles son las creencias que hay detrás de esa experiencia que tanto nos afecta ¿cierto? ¿a qué te estás aferrando a través de esa experiencia? ¿qué creencia te hace valga la redundancia creer que mereces eso en tu vida? que no eres suficiente o que no todo puede estar bien en tu realidad o que los jefes siempre son malos o que el dinero es malo o que las relaciones son difíciles ¿cuál es esa creencia que tienes con respecto a la situación que se te está presentando que te está haciendo que te aferres a ella? cuando descubres y cuando reconoces esa creencia pasa algo y es que le quitas poder porque la observas la examinas la tienes de frente y cuando haces eso le quitas poder se disipa se disminuye siempre pongo el ejemplo como cuando vas al médico tú sabes que tienes un dolor pero no hasta que vas al médico descubres de qué se trata el dolor cuando ya el médico ve de qué se trata el dolor ya el médico sabe dónde tiene que operar o qué tiene que hacer para que se pase el dolor pero si te das cuenta el dolor se pasó solamente porque lo vio de cerca porque lo examinó así mismo pasa con nuestras creencias limitantes solo cuando las observamos cuando las reconocemos y cuando somos conscientes de que están ahí es cuando se disipan y se sanan más rápido cuando digo ah ok ya es que yo me estoy aferrando a esta persona y a esta relación porque pienso que la soledad es mala por ejemplo y esa es una creencia que me limita entonces tengo que empezar a creer que la soledad es buena y buscar formas de amar mi soledad porque como siempre te lo digo las relaciones son fabulosas los matrimonios son espectaculares pero las realidades que son temporales la única relación eterna es la que tienes contigo por eso ama la persona que eres entonces que es lo que pasa que cuando nosotros nos dejamos de obsesionar con el querer dejar a una persona que no nos quiere es cuando empieza el camino se nos abre y aparecen las herramientas para dejar a esa persona porque es como si yo te dijera no pienses en un elefante blanco lógicamente vas a pensar entonces es un poco como soltar la necesidad de dejar a alguien que crees que no te quiere simplemente observa las creencias que hay detrás de ese sentir que no mereces algo más en una relación para así poder recibir eso que sí realmente mereces en la medida en que uno como persona suelta la necesidad de que ocurran cosas en esa medida recibe las cosas pruébalo un día date cuenta algo que estés esperando mucho que sea sencillo suéltalo es como que ok ya sé que va a venir lo suelto me dedico a lo que hago y simplemente espero y lo recibo es como cuando estás en un restaurante tú pediste tu comida y tú sabes que te va a llegar tú no estás todo el tiempo en la cocina del restaurante oigan mi comida mi comida no tú lo soltaste ok sigo hablando con la gente que estoy en el restaurante y me va a llegar la comida sé que me va a llegar estoy tranquila así es la vida tú crees que estás con alguien que no te quiere sientes que mereces algo más buscas la creencia limitante que hay detrás del estar en ese posicionamiento entiendes y eres consciente de que debes dejar esa relación pero lo sueltas y simplemente sigues viviendo y sigues observando tu felicidad o tu tristeza o tu apego o tu dependencia emocional a través de las experiencias que vives con esa persona a través de las veces que no te llama o que no te escribe o que no te da detalles o que no se quiere ver contigo a través de todas esas experiencias te vas observando a ti y vas observando qué es lo que hay detrás de que sientas que eso es lo que mereces pides al universo que te abra el camino para dejar esa relación y lo sueltas porque sabes que te llegarán las herramientas y las decisiones para hacerlo en ese camino cuando nosotros queremos dejar a alguien que no nos quiere lo más importante es preguntarnos por qué estamos eligiendo una persona que no nos está eligiendo a nosotros mismos nadie está obligado a querernos y esa es la realidad nosotros pensamos que obligando y diciendo llámame escríbeme estás pendiente de mí sal conmigo pensamos que así vamos a lograr más y la realidad es que no cuanto más soltamos la necesidad de que el otro haga el otro más hace cuanto más permitimos que el otro haga el otro más hace más recibimos porque soltar es inspirar cuando tú sueltas y liberas la necesidad que se vuela a kilómetros tú permites que se abra un camino a través del cual no tienes que forzar nada sino que simplemente es como que todo llega a ti entonces cuanto más sientas que estás en una relación que no mereces o que quieres dejar pero no puedes es cuanto más tu alma te necesita cuanto más te dice escucha un nuevo podcast en lugar de reclamar más bien escucha un nuevo video ve a tu gimnasio mental favorito ¿cuál es tu gimnasio mental favorito? un curso online un video de youtube un libro un podcast descubre cuál es tu gimnasio mental favorito y cada llamado a reclamar y a quejarte es un llamado interiorizar es un llamado a ir a tu gimnasio mental y en lugar de hacer pesas físicas haz tus afirmaciones y tus visualizaciones comencé este capítulo este episodio hablándote del sistema reticular activo este mismo concepto nos recuerda que es de adentro hacia afuera no de afuera hacia adentro que ahora mismo estés con una persona que tú sientas que no te quiere no significa que eso sea lo que va a estar lo que se va a eternizar en tu vida al contrario aunque tú afuera no veas los resultados que esperas tú sabes desde tu mente desde adentro que eso se va a manifestar en algún momento en tu realidad esta noción te sirve para soltar y recuerda que soltar es inspirar y cuando inspiramos recibimos cuando inspiramos los demás quieren estar en nuestro mundo yo le digo a las personas piensa en ti como si fuera un país como si fueras un país ¿qué país quieres ser? ¿un país al que todo el mundo quiere visitar? ¿o un país de pronto y te pongo como ejemplo tristemente Venezuela que en estos momentos nadie quiere ir te aterrizo un poquito la pregunta ¿quieres estar en oferta o quieres estar en demanda? si estás en oferta estás todo el tiempo esperando y victimizándote y queriendo que el mundo de afuera haga cosas para tu felicidad pero si estás en demanda vives una vida tal que te permita todo el tiempo observar tus pensamientos y reemplazar aquellos que no te hacen bien entendiendo que esos no son verdad simplemente no los alimentas cuando haces eso empiezas a tener mejores emociones empiezas a acelerar tus resultados porque tienes acciones nuevas y así ¿qué es lo que crees que puede pasar? que empiezas a ponerte en demanda cuando buscas dejar a alguien que no te quiere lo único que estás buscando es estar con quien más te quiere que eres tú misma o tú mismo ¿cómo dejar a alguien que no te quiere? comprometiéndote contigo casándote contigo conquistándote soltando liberando entendiendo que todo esto que estás viviendo lo necesitas para avanzar a un siguiente nivel en tus relaciones y en tu vida porque cuando tienes la necesidad básica de las relaciones satisfechas cuando ya te sientes bien con la relación que tienes ya puedes servir a niveles muchísimo más elevados en niveles mucho más elevados en tu trabajo en tus finanzas en tu salud porque ya te sientes mejor con las relaciones de pareja que tienes y con la relación que tienes contigo entonces cuando en tu mente hay un llamado o una noción de que estás con alguien que no te quiere la vida te está diciendo cásate contigo ten un compromiso mayor contigo y como empiezas a tener ese compromiso cuando solamente solamente empiezas a ser testigo de tu diálogo interno a ser testigo y a ser esa digámoslo así testigo de los pensamientos tú no eres tus pensamientos tú no te identificas con tus pensamientos tú reemplazas aquellos que no te hacen bien porque los pensamientos llegan tú decides cuáles son verdad para ti y cuáles no y cómo saber cuál es verdad y cuál es mentira dependiendo de cómo te hace sentir si un pensamiento llega a ti y te hace sentir triste ofuscada ofuscado estresado ese pensamiento es mentira pero si llega un pensamiento que te dice lo vas a lograr lo vas a superar todo lo has podido resolver en tu vida revisa hacia atrás has manifestado grandes cosas y te hace feliz ese pensamiento es verdad y ese es el pensamiento que te va a llevar a sentirte con una buena emoción y a crear una frecuencia energética tal que te permita atraer eso que primero pensaste porque te va a permitir actuar feliz te va a permitir actuar desde la abundancia porque tuviste un pensamiento abundante no desde la carencia o desde el miedo y así tus resultados y tu vida serán producto de ese pensamiento único que mejoraste y que reemplazaste entonces puede que te dé miedo y el miedo existe el miedo es normal el miedo es humano el miedo es una brújula que nos indica a dónde ir el miedo no es malo no satanicemos el miedo el miedo está pero por encima de él actuamos aunque exista somos valientes y decimos yo puedo y a partir de esa creencia me empodero empodero mi realidad y entiendo que soltando inspiro y que así aparece el camino y las herramientas para dejar a esa persona que no me está eligiendo te mando un abrazo enorme y espero que esta información haya entrado a tu cerebro como tanto ha entrado al mío si no lo hizo repítelo y escúchalo nuevamente para más información nos vemos en mis redes sociales te mando un abrazo y un beso grande feliz día y un beso grande y un beso grande y un beso grande